Música 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 Bueno entonces como estamos arrancando con este bonito concurso para el Apache Empezando también los eventos programados para el día de hoy Con este baile del Apache Música Así que los invitamos igual a que nos acompañen en la transmisión Música El punto de las 5 de la tarde El desfile de la Pache Para traer a la reina A la misa Pache A las 6 de la tarde Así que el desfile será a las 5 Y posteriormente La misa a las 6 Gracias a todos que nos siguen A través de las redes Haciéndole la invitación Que nos sigan acompañando En esas transmisiones Que estaremos llevando para todos ustedes En unos momentos más Estaremos transmitiendo el desfile Donde los apaches van por la reina Para ir luego A la misa Pache Así que nos vemos En unas horas más Gracias por acompañarnos Por seguirnos con esas transmisiones Y nos vemos en un rato más Prepárense como quiero A irse preparando Porque más adelante Vamos a tener Ahorita vayas preparadas Joges green ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? Si encontramos ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? ¿Qué lees y sac brillan? ¿Qué lees son Motorola?